Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela Hola, hola, hola Bienvenidos una vez más a este capítulo, a este podcast Esperamos que los estemos acompañando en algún momento A lo mejor los acompañamos en su trabajo En el camino a sus trabajos, mientras manejan Mientras se bañan, amigo, porque muchos escuchan podcast Yo también, de repente, yo tengo que poner una bocina porque luego no escucho con el agua Pero también, si se están bañando, si usted está haciendo lo que quiera Estamos ya, una vez más, en el capítulo 29 Ya el 29, ya me da mucho, me da mucho algo el que ya vamos en el capítulo 29 Así es, amigo En un día para otro, ¿no? Sí, pasa muy rápido los capítulos Además, ya estamos acariciando el final de año Si no es que este capítulo ya sale para final de año Pero imagínate, ya, ya vamos a tener el primer, nuestra primera Navidad Nuestra primera Navidad Así es, sí, el intercambio de regalitos y todo Eso Con el Aquelarre Muy bien, entonces, esta vez venimos con un capítulo interesante Es un capítulo de un lugar común, más hoy en día Normalmente está asociado mucho a la cuestión de la pareja No necesariamente Pero, se puede aterrizar desde muchas ondas En esta ocasión, porque en algún momento, nuestra invitada Ivette Ella es la experta desde la visión existencialista Que normalmente este tema se aborda un poco más A partir de la visión existencialista O por lo menos es más deliciosa verla desde la visión existencialista Es un capítulo acerca de la soledad De la soledad soledosa Así es, amigo Capítulo 29, amigo ¿Cómo percibimos la soledad? Ay, ay, ay Ay, 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 amigo Híjoles Ay, bendita y maldita soledad, amigo Yo creo que Depende, depende A ver, amigo, tú Para ti, ¿qué es esto de la soledad? Híjoles, pues mira Yo creo que voy a Voy a Voy a retomar lo que Lo que dice normalmente el diccional Dice La soledad se define como un fenómeno multidimensional Es decir, que tiene muchas aristas Ok Psicológico y potencialmente estresante Resultado de carencias afectivas, sociales y físicas Reales o percibidas Que tiene un impacto diferencial Es decir, a diferentes niveles Sobre el funcionamiento de la salud física y psicológica del sujeto Es decir, que realmente puede ser tomado Como algo que desestructura por completo a una persona Ya sea por una sensación de soledad física De no tener a alguien más Psicológica De estar el llamado Estoy acompañado pero me siento solo Siento que es la más perra Así es Que tiene que ver un poco entre El estar con alguien y la social Y este Que puede ser real o percibida Esto es Hay veces que La persona Está ahí gente Le dice Wey Ven a mis brazos Te voy a abrazar Te voy a abrazar Porque quiero que sepas que estoy aquí hermano Y te rechazan el abrazo Y dice Nadie me quiere abrazar Estoy solo Así es Que también tiene que ver con esta cuestión De es que me siento solo Pero en realidad No estoy alcanzando a percibir Que ahí hay Quien me acompaña Pero soy yo el que Insiste en no querer entender Que estoy acompañado Sí También tiene que ver con otro capítulo Del merecer amigo Así es No hombre Traemos ahí un ritmo Que Ay A perro Así es Entonces De entrada Esa sería como la primera parte Yo creo que O más bien Yo podría decir Que la soledad Es una sensación No necesariamente destructiva Pero dependiendo Nuestro estado Emocional O nuestro momento particular Podemos sentir que es O constructiva O destructiva Devastadora También en algunos casos También tiene que ver con el hecho De que Dependiendo el enfoque Y la visión La idea de la soledad Se atraviesa De un punto diferente En Gestalt Decimos que en realidad Nunca estamos solos Que realmente Nunca estamos solos Porque siempre hay alguien Que nos acompaña Es decir Yo merengues Yo mismo me acompaño Conmigo mismo A través del día Y la noche De los meses De las semanas Porque soy yo Quien está conmigo Las 24 horas del día Por eso decimos Que en esencia Nunca vamos a estar solos No significa No significa Que no pueda Empezar a percibir Una sensación De soledad Si amigo Porque Yo creo que Vas a decir Que Diosito Para lo mejor Las personas religiosas El decir Que siempre estoy A comer Ese me encanta Me encanta El de las microbuses Este El de Si regreso Es porque Dios Está conmigo Si no regreso Es porque yo estoy Con él Poetas urbanos Que tú lees Cuando te subes A los microbuses De allá De mi querida Mira Iztapalandia Ay Dios El barrio Yo lo tengo que ver En el transporte Sable fuerte Apreta el pollo Para avisar Que va a bajar Si amigo Pero fíjate Creo que desde ahí Empezamos con un Es que no lo quiero llamar Como problema Pero en esto De la soledad De que justo Nunca estamos solos Porque al final De cuentas Es como mucha gente Dice Hacemos solos Y vamos a morir solos Ajá Pero Como dices tú ¿Quién estuvo Con nosotros Todo el tiempo? ¿Quién nunca se va a dejar? Porque podemos tener amigos La familia Compañeros Que están con nosotros Un rato Pueden estar Un largo tiempo En la vida Pero realmente Quien más estamos O El único que convivimos Es con nosotros mismos A las 24 7 Y El tío A lo mejor no problema Pero El detalle viene Cuando No sabes convivir contigo O te ves cansado O Eres tan desesperante Para ti Como para los otros Le da miedo ¿No? Muchas veces Dices ¿Qué tanto habrá En Querer No estar Querer estar solo? ¿Qué tanto te asusta de ti? ¿No quieres convivir contigo? Sí, ¿no? Esto tiene que luego Un poco que ver Con esta parte de Lo voy a ocupar De ejemplo Porque precisamente Es como el espacio Más común En donde ya terminé Una relación Y en chinga Ya encontré otra vez El amor de mi vida Así es Que A ver Tú Alejandro Para ti ¿Qué es la soledad? Sí, amigo Tú que eres Este Su cliente frecuente Y tienes hasta Membresía Voy a decir La soledad es No lo sé Me acordé de un poema Que está Está cabrón Vamos a sacar Mi lado poeta A ver Corazón de poeta Corazón Corazón Ah, no Es que Mario Benete Me late Tiene un poema Que se llama Soledades A ver Por favor Refínatelo Donde dice Soledades Ellos tienen razón Esa felicidad Al menos con mayúscula No existe Ah, pero si existiera Con minúscula Sería semejante A nuestra breve Presoledad Es curioso Porque para mí La soledad Y amigo Este y el merecer Creo que son Capítulos que me van a dar Una patadita en las nalgas No, ¿a poco? A veces Ajá Pero Para mí La soledad es Justo como dices Constructiva Pero creo que para mí Ha sido un poco Devastadora De hecho hasta te iba a preguntar Yo creo que la soledad Está asociada Con estos sentimientos ¿No? Estas emociones de tristeza También de enojo ¿No? ¿Pero es necesariamente así? Yo digo que no O sea, yo puedo decir que El estar en soledad No solamente tiene que estar asociado A las emociones A lo mejor no tan placenteras Porque también puedo sentirme a gusto De estar yo solito Yo feliz Puedo sentirme a gusto De encontrarme en ese momento Conmigo mismo Y que en realidad El hecho de sentirme solo Me da la posibilidad De poder reflexionar Acerca de mí mismo De lo que he hecho De lo que he alcanzado Y de qué es lo que necesito Para llegar a mi siguiente nivel Buen punto, amigo Fíjate que Bueno, sí, sí, sí No, no, no Más bien ya empiezo a descubrir Que tú eres como De esos poetas Que si no están En la Sumidos en la oscuridad No producen nada No, amigo Eso es Es que justo Yo he descubierto Que me vivo más Desde la tristeza Y es como Mi limusa Creo yo Entonces Fíjate entonces Permíteme A ver A ver Sí, sí, sí Dime cómo construyes Desde la tristeza ¿Qué? A ver cómo O sea Puedo decir Aquel que se siente solo O aquel que se siente triste Construye a partir de ello Ok Hay escritores Hay cantantes Hay Pues mira Yo no sé Pero a veces Hasta esas pinches Canciones culeras Son las que No puedo creer A ver Menciona una No, no, no La voy a mencionar Porque no la voy a promocionar En este pod Y yo creo que Si Isaac me está escuchando Él sabe Se acaba de sonreír De saber cuál es Esa canción Pendeja que no No, no más No trago No la vayas a decir No, no sé Cual, hay muchas Ah, pero pues no Pero el punto es Hasta eso puede ser monetizable Uno puede saber monetizar A partir De ese sentimiento Porque si no Lo único que estoy haciendo es Regodearme En mi autocompasión Y sufrimiento Sin hacer Y moverme Pues te pregunto No le corras ¿Desde dónde construyó? ¿Qué has construido A partir de esta sensación De tristeza? Es que fíjate Es que una cosa creo que Si es la tristeza Y otra la soledad A partir de tu soledad Disculpe Sí, porque Te digo, o sea Creo que la soledad Sí puede ser en un momento Triste, devastadora Y en otros Como decías tú Constructiva, ¿no? Porque Yo he descubierto Que una de las cosas Que yo disfruto Es estar solo Ok Y a veces no me gusta Entonces es complicado En esa parte, ¿no? Creo que primero Contradictorio Exacto, perdón Contradictorio Contradictorio es la palabra Porque a veces me he descubierto Que me gusta mucho estar solo Sobre todo ver películas Amigo Yo las disfruto mucho Solo, solo, solo Yo creo que por eso No voy mucho al cine Me molesta mucho Estar viendo como otras personas Que están pasando Que están O sea, ¿la vivencia colectiva No te gusta? A veces no A veces me abruma Pero no es como que me Que me sienta incómodo, ¿no? Bueno, tal vez sí Porque a veces es como Hay veces que sí No quiero compartir O la gente de lo que habla No Siento que no me nutre A veces Mi mamá dice que soy muy mezquino A veces creo que sí Y a veces yo me Forzo Me esfuerzo Me esfuerzo, ¿no? Es la palabra Ajá A convivir Y realmente a veces no me gusta Y otras veces Pues la soledad Me ha hecho como Justo me construyo Desde ahí Desde una víctima A veces A ese lado No tan Tan bueno y grato Pero creo que la Soledad es Es muy buena Porque te ayuda a conocerte Ok Es muy fuerte Porque es un contacto Contigo mismo Entonces Como un ejercicio Que hablábamos con Jorge A ver Un día Queridos podcastcuchas Si quieren experimentar Algo fuerte Algo revelador Pueden estar desnudos O no Ahí dicen Ay chono ¿Qué pedo? ¿Qué nos va a decir este güey? ¿Qué qué? Pero párense frente a un espejo Y obsérquense Entonces desde ahí Podría decir que te digo Que la soledad Podría ser como muy buena Porque te puedes conocer A ti mismo Pero justo por eso Es un encuentro fuerte Porque Desde mi experiencia Si te dejas llevar Por la soledad Pues puede ser muy devastadora Creo que la palabra Ya dije mucho Creo que yo desde ahí Me vivo Desde la soledad Desde esta parte De Es muy fuerte Cuando te sientes solo Más allá de Que si puedes estar Rodeado de la gente Pero nada te llena Nada lo disfrutas Y te empiezas a hacer A sentir solo Incluso Más allá Apartarte De todo Incluso de lo que te gusta Y de lo que no te gusta Creo que es peligrosa La soledad Porque a veces No nos damos cuenta Y nos vamos dejando De lado Y llega un punto Donde Tocamos fondo Ajale Fíjate Entonces tú ya has caído En sus redes Ya ¿En qué momento? Fíjate que es bien curioso Porque me he dado cuenta Que a lo largo de mi vida Ha sido un ciclo Como de subida y bajada Ok Creo que esta es como la tercera vez Que la tocó Que la soledad Que la caricia Que te da un lleguecito Que te da un lleguecito Y lo malo es que no has sabido aprender A convivir con la soledad O sea que no has aprendido De la pinche experiencia No amigo Ok A mi por eso por ejemplo Mira ya Capullo ya se acaba de enojar Porque no has aprendido De la experiencia ¿Qué pasó? Pues no lo sé amigo Es algo que yo quisiera saber Y que pues yo creo que muchos Que nos están escuchando No sé si también a raíz de la Creo que la pandemia Vino a mover muchas cosas ¿No es así? Mucha convivencia con la familia Y mucha convivencia con uno mismo Ok Entonces Pues te digo Yo he estado creo que inmerso Varias veces En este sentimiento de soledad En este sentimiento vacío Que a veces podría Confundirlo con tristeza Por eso ahí No sé Pero que pues Te digo A veces te arrastra A ciertas cosas A dejar de disfrutar A dejar de moverte Platicaba con personas Y decían muchos Este sentimiento de tristeza De soledad De sentirse desganado Muchas personas A lo mejor te ven Y te pueden decir Estás de huevón Pero realmente no Creo que cuando Llegas a un punto Donde te sientes solo Empiezas a cuestionar Muchas cosas El sinsentido El que así haces Y el que no haces Y cosas así No me quiero poner profundo Porque a lo mejor Estoy diciendo muchas cosas Que nadie entiende No, pero pues estás hablando A lo mejor hay quienes Realmente se senten así O sea Por ejemplo Si yo lo vivo O sea Si yo volteo a ver Mi propia experiencia Creo que el momento De mayor soledad Hasta este Hasta esos momentos De mi joven vida Es cuando Quedé fuera Por segunda vez De la vocacional Para mí creo que El punto de la vocacional Me enseñó muchas cosas Pero expresamente Porque De entrada Cuando yo iba En la vocacional Cuando tuve Mi primer desfase De la escuela Yo iba en la mañana Me mandaron a la tarde Entonces el primer golpe Que tuve Fue el darme cuenta Que muchos de los amiguitos Que ya tenía Estaban un año Más adelante que yo También lo vivían Y entonces El observar Como ellos Ya se acercaban A terminar La prepa Al estar empezando A pensar En qué iban a estudiar Hacia qué superior Se iban a ir Y yo estaba atorado Era como de No mames Porque además Estaba recursando Entonces Ese fue ese primer momento Ok Aprendí No, no, no aprendí Porque al final del día Entonces Volví otra vez A hacer Nuevos amigos En la vocacional Esta vez ya en la tarde Tener que adaptarme A un nuevo La idea de empezar A adaptarme A un nuevo horario A un nuevo ritmo Ahí fue donde Empecé a disfrutar Más la tarde Que la mañana Pero entonces Madres No puedo volver A salir De la vocacional Porque no logré Pasar cálculo integral Y entonces Es otro golpe duro Porque Todos mis amiguitos Nuevos Ya estaban De nuevo En la superior Y yo seguí En el mismo lugar Me sentía Todavía creo que Más devastado Que la primera vez Porque entonces Yo seguía En el mismo lugar Y toda la demás Gente seguía avanzando Lo peor de todo Es que Realmente no tenía Nadie con quien Pudiera platicar Al respecto De cómo me sentía O en ese momento Así yo lo veía Tal vez porque Justo no tenía La capacidad De poder Realmente compartirlo Con alguien Que creo que Es más esa parte Porque finalmente Mi mejor amiga Este Drina Ella estaba ahí Pero yo No decidía Ejercer Esa posibilidad Con ella Porque en realidad Yo sentía Que nadie me entendía Es justo Lo que te iba a decir Para que te rompa Ahí en esta parte Pero mientras hablaba Creo que una de estas partes Es el De la soledad Creo que te ciega ¿No? Y muchas veces He sentido Esta soledad A veces se siente Porque Creo que también Uno de los momentos En donde uno se siente solo Es cuando se siente incomprendido Cuando te das cuenta Que tus compañeritos Ya avanzaron A lo mejor No, pero porque Te empiezas a quedar solo En el camino Y te das cuenta Que a lo mejor Mucha gente Que está sola Cree que es la única Que se siente así Así es Entonces el saber Que hay más personas Pues te hace De alguna manera Que no los conozcas Te hace sentir Más acompañado Entonces Así es Pero fíjate Realmente aquí es donde Yo sí instaría Precisamente A las personas A que si están Si se empiezan a identificar Con esta Desgarradora y cruel Historia de la vida real Sí pasa Sería como Un primer punto O un primer espacio Para decidir Buscar que alguien Los oriente Porque en realidad Yo me viví Mucho muy desmotivado Por lo menos Si ya llevaba cuatro Por lo menos Los otros El otro año y medio Porque entonces Yo me acuerdo Que iba a la vocacional Entraba a las clases Me valía No terminaba De poder entrar Me separé Me separé de todos Mis amigos Ya no quería convivir Con ellos Incluso de verdad Sentía Me daba vergüenza Porque era como Yo sigo en el mismo Chingado lugar Sigo en el mismo espacio Finalmente Y creo que ese también Fue una de las cosas Que me ayudaron A comprender Que lo que estaba haciendo No era lo más adecuado Fue específicamente El pedir La ayuda profesional Y eso fue lo que Al final del día Me dio el empuje Para poder Redescubrir Cuáles eran Mis habilidades Porque fue ahí Cuando finalmente Me cuestioné La idea de ¿De verdad Yo quiero algo Asociado a que Tenga que ver Con matemáticas? Algo que tenga Que ver con algo Que no me deja Vivir en el presente Y no me ha dejado Vivir Porque la angustia De las calificaciones Me armó Enormemente La posibilidad De disfrutar La etapa De la preparatoria A diferencia De otros que conozco Entonces cuando yo Hago esa distinción Y entonces la logro Aterrizar precisamente En terapia Y entonces descubro Abro mi limitante Y entonces entendí Era yo el que estaba cerrando Entonces ya no era Ya no era momento Para cerrarme Era momento para abrirme Y ver que más opciones había Fue cuando encontré La parte de la psicología Y entonces me aferré a ella A ella fue cuando Decidí buscar la ayuda Que ya he comentado En otras ocasiones Ir a hablar con mi profesor El ponerme a estudiar Para el examen De la UNAM El volverme a poner A estudiar Para el examen Del poli Y entonces continuar Lo que ahora descubro Puse en pausa Y pues dejé pasar Ese tiempo Tal vez Tal vez Y solo tal vez Si me hubiera sentido O más bien Si tal vez Yo creo que hubiera tenido La idea de que Quizás necesitaba Platicarlo con alguien De manera más estructurada Y profesional Me hubiera ayudado A no Ocupar tanto tiempo Para poder Llegar a la conclusión Que yo comprendo Hoy en día Que era una conclusión Que a huevo Iba a llegar Solo que Pues me tardé Un poquillo más Me tardé Un poquillo más Ok Que curioso Porque mi historia No es muy Bueno No es muy parecida A la tuya No es muy alejada Ok Creo que En esta parte De esa cuestión Si creo que Cuando uno se siente Solo Y se aparta Es bien curioso Porque En esto de alejarse De las personas No va también Considiendo Por justo Esta parte De la salud Creo que Creo que Más bien No es que uno Se aleje Aleja A las personas Eh también Yo pienso Que es más Yo alejo A los otros Así es Porque no es que sea Porque no es que sea Muy claro O sea Yo no recuerdo Real y genuinamente Que dijera A las personas Este Me siento un poco así No quiero el contacto Con nadie Ah bueno Si Entonces Como realmente Yo no contestaba Los mensajes Yo fui alejando A las personas Los que se quedaron Me parece que tienen O tuvieron una Visión más Más este Más madura que la mía O por lo menos Más entendida De que dieron ahí Chispazos de estar ahí Pero yo fui el que Literalmente dejó De contestar mensajes Dejó de estar Asistiendo a las reuniones Dejó de De buscar la convivencia Yo los alejé Si también Yo Ahí si creo que Genuinamente Uno aleja A las personas Así es Se aleja Bueno pues es que también Si uno se aleja Pues Valentarias Como la que nace Agostín O sea Ni modo que la gente Puede ser ahí Todavía un punto Donde ya Si pues si O sea realmente Pero fíjate que curioso amigo Porque Muchas de estas cuestiones Hablando de la tristeza O incluso Es que no sé amigo Estamos hablando De una soledad Donde llega un punto Donde te sientes Vacío Justo esto Donde Creo que una de las cosas Dolorosas es Esta parte donde te dicen Que te puedes tropezar Con una piedra Pero levantarte Y seguir Ok Pero en tu historia Siento que tropezaste Con la misma piedra Otra vez Por así decirlo Creo que esa cosa De tropezar Con la misma piedra Es creo que aún más dolorosa Es bien curioso Porque llegar Como a esa parte Donde dices No manches Cómo puede ser posible Que ya pasó Una y otra vez Y hay veces Que te digo Que la vida La vida no es justa amigo Porque hay veces Que pudiste echarle Todas las ganas del mundo Y dices No manches Ahora sí Y la estudias Y la macheteas Y de repente Pum No pasa lo que quieres Creo que esas son Sanciones que nos llevan A la soledad Cuando a veces Uno desea algo No pasa Uno sí se esfuerza No pasa Cuando no se esfuerza Y no pasa Sobre todo lo que quieres Pues no sé Fíjate Yo no diría Que esta parte De la vida No es justa A mí me parece Que no La vida es Porque entonces Si yo digo Que la vida No es justa Me estoy poniendo De víctima Bueno No es sentido Sí Pero a lo mejor Algo que quería decir Es que a veces La vida no es tan chida A veces es muy ojete A veces es muy chida Eso ya es otra cosa Más bien eso Más bien es así Porque tal vez De esta parte Pues Tal vez Pues a huevo Que si digo Es que la vida No es justa Yo ya me pongo En el punto de víctima Es lo que dicen Es cierto La vida es ojete Tiene su lado lindo Como su lado culero Sí justo Ahí Justo hay que tener Ese cuidado Porque si no Vivimos desde una parte De la historia Es como esto De que te digo Donde la gente Dices tú Ah la gente se aleja Y dices tú No Yo No también los aleja Entonces Como lo que hablábamos Que a nivel de la violencia Pero algo que se me hacía Bien curioso amigo Que es que te digo Que yo estoy relacionando La soledad Con nuevos sentimientos De tristeza Luego de esta tristeza Que si es muy profunda Puede venir ya Un problema Psicológico grave Que viene como La depresión La distimia Esto del suicidio Que muchas veces Dicen que La gente no se da cuenta Cuando alguien Pues se siente solo Y pues Quiere suicidar Hay unos que dicen Que sí Los que van a suicidar Dan señales El punto aquí curioso Es que Fíjate Cómo al uno Alejar a la gente Que podría pensar Cómo podrías identificar Es fácil saber Que alguien está triste Porque muchos Lo asocian a que llora Y entonces Ah pues está llorando Está triste Pero creo que una parte Y peligroso Y peligrosa No es el sentido de la soledad Cuando lo estás viviendo Que mucha gente No lo ve Mucha gente No se da cuenta Por ejemplo En estas cuestiones Donde tú estabas Si tú no hubieras Propio de tu misma soledad De ir a pedir ayuda No sé Qué tanto hubiera pasado Pues muy probablemente Lo que de repente Pienso es Pues me hubieran terminado de sacar de la vocacional o a lo mejor hubiera vuelto a elegir una carrera equivocada un montón de cosas una realidad, o sea porque si son como cosas que te doy ahí completamente la razón en la parte de, si es cierto a veces no logramos identificar que le sucede al otro, pero también está la parte de aun cuando lo logramos identificar que sucede cuando el otro no decide recibir la ayuda pues es que está esto que dicen que uno no puede ayudar a quien no se quiere quien no deja ayudarse, entonces pues también está esta parte como complicada yo creo que es también, no sé si un tema ético, moral, no sé de ayudar porque también si es bien curioso cuando alguien está en esta parte de la soledad, sobre todo mucha tristeza el ayudarlo a salir de ahí creo que es complicado porque creo que es un tema muy personal de el que se siente solo se va a dejar sentir solo cuando solo y solo él o ella lo decidan por más que puedan a lo mejor las amistades proyectos, objetivos pueden ayudar pero si no lo hace uno por sí mismo creo que es muy difícil ¿no? o sea si estás de acuerdo con esta idea de que a veces la persona tiene que tocar fondo sí, no amigo a ver cómo a veces creo que es necesario o sea el tocar fondo ok pero el buscar tocar fondo creo que sí no es tan útil como para qué como dice una canción de mi querida Natalia La Forcana a ver le mando un besito ahí si me escucha pero dice para qué sufrir si no hace falta entonces pues querer tocar fondo así nada más porque sí está un cabrón entonces yo creo que no necesariamente necesitas tocar fondo para salir adelante para buscar creo que esta parte de la soledad digo más allá de luchar con ella creo que como psicólogo yo diría que hay que aprender a convivir ver y más allá de de alejarse de de mandar toda la chingada pues buscar la ayuda ¿no? empezar a acercarse si le cuesta pues tratar de ver de qué manera ¿de qué manera lo haría? si el otro no quiere no, o sea estoy diciendo tú como persona que se siente sola pues podría empezar a cuestionar esta cuestión ¿a cuestionar esta cuestión? a cuestionar esta cuestión muy cuestionadora y salir de ahí es que a veces más bien como al empezar a contrastar estas actitudes que he tenido son normales no son normales van conmigo ¿en qué momento me he sentido así? ¿qué te llevó? ¿qué me llevó? ¿en qué momento cambiaste? ¿en qué momento? exactamente o sea como para entender cuál fue el detonante ¿no? ajá sí, porque también está la parte de que por eso es que la soledad abre muchas puertas pero la idea de la soledad porque no tengo una pareja fíjate que uno de mis más grandes miedos es quedarme solo ¿sí? solo mira y aquí se formó un silencio sepulcral solo ¿por qué? era un miedo ese el el no encontrar alguien que te amara fíjate pero ahorita ahorita que lo veo ya no me da tanto miedo tal vez porque ya tengo una vida pero antes me daba mucho miedo el quedarme solo porque no me sentía tan amado por la gente o sea creí que nadie me iba a querer y nada más se da de cariño y ahora creo que es diferente entonces pues ya no es así pero fíjate que desde ese punto pues sí era un gran miedo esto por no encontrar pareja sobre todo el otro el otro estaba hablando con una persona el otro el otro el otro el otro el otro pero estaba hablando con una persona sobre el tener hijos y ya ves que una vez habíamos platicado la cuestión de si tener o no hijos pero es una plática personal y era una persona que me decía que entonces quién me iba a cuidar ah claro entonces dije chinga entonces es una también una historia de tener hijos para que el otro me cuide cuando yo esté viejo e impedido sí porque no quiero estar solo cómo voy a lidiar conmigo quién va a cuidar de mí porque eso es también otro ejercicio de de control y de dominación hacia el otro a ti te voy a elegir para que me cuides a mí cuando yo esté vieja porque yo te vi el milagro de la vida y sin mí no hubieras existido así es amigo y fíjate ahorita que estoy diciendo esto es bien curioso porque creo que tú me has dicho en qué momentos me he sentido solo y yo creo que a lo largo de la vida muchas veces experimentamos esta soledad que digo que bueno como tú dices o sea también yo apoyo esta parte que es la soledad es constructiva entonces yo creo que de niños hubo momentos donde nos pudimos haber sentido solos en esta si pasa una situación si muere un familiar sobre todo los padres también no puede sentirse solos si pierde las amistades creo que también de mayor no pues tan solo es o sea el sentirte solo porque no encajas en 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 tu escuela ya ves que cuando te cambian de escuela de una a otra se vuelve complicado porque dejas a tus amiguitos en la otra escuela y llegas a un nuevo lugar en donde no conoces a ni madres si o como ahorita que dices eso también me recordaba a los compañeritos que a veces no necesariamente porque muchas veces se sientan atrás o hasta el rincón están alejados y fíjate que es bien curioso porque otra vez platicaba con alguien y coincidíamos en que nos gustaba como estar solos como alejados pero de repente yo empezaba a platicar con esas personas que decían que les gustaba estar solo y me di cuenta que realmente no tanto porque disfrutaban mucho cuando la gente les ponía atención o hablaban entonces en momentos sí nos gusta estar solos pero no siempre entonces casi siempre nos alejamos de la gente también cuando las vemos que se apartan porque es como bueno pues tal vez ahí anda pero creo que como esto de somos seres relacionales también el estar un poquito solos pues afecta ¿no? entonces también creo que ese es el punto de no necesariamente que te cambies de escuela sino simplemente a la escuela donde vas o con la gente con la que te ruines no va con tu forma de ser pues también puedes llegar a ser solo ¿no? así es entonces yo creo que esta es una primera probadita de lo que puede ser la soledad tal vez pregúntense desde qué momento comienzan a sentirse solos desde qué momento les cuesta mucho trabajo el lidiar consigo mismos y si realmente se sienten a gustos estando consigo mismos eso sería como el punto Alejandro échate las redes claro que sí recuerden estamos en Facebook en YouTube en Instagram como la que la repodcast pueden escucharnos a través de Spotify de Google Podcast de Apple Podcast de todo lo que termine en plataforma de podcast así es casi casi y ya estaremos en YouTube pues suscríbanse igual en Instagram en Facebook siganos activan la campanita compartir viralizar escúchenle ganas que queremos ser más eso y recuerden escuchar a la maldita historia porque uy 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 seguimos con la parte de la segunda guerra mundial ay 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 a mí es época de la historia que me gusta ahí va va trabajándose de a poquito ya se está volviendo está reestructurando para hacer un un podcast quincenal pero ahí le sigue dando Oscar Oscar Olek los hijos e hijas malditos de la historia así es así es perfecto pues sin más yo creo que el agradecimiento específicamente a nuestro director creativo ilustrativo maravilloso frutifantástico Paquito Ibarra Paco Sonrisas de repente le dijeron por ahí así es Paquito Fifi entonces no olviden checar su talento su trabajo él aunque trabaja con nosotros si lo quieren contactar porque les gusta su diseño y demás échenle ahí alguien me dijo que tal vez bueno no tal vez tiene la idea de hablarle para hacerle un logo también si quieren hacer una caricatura un diseño para su tatuaje háblenle a Paquito él es la onda él es multifantástico entonces así es sería todo por este capítulo Alejandro remátate con la frase de cierre claro que sí amigo esta es una frase del querido Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre así es que dice si te sientes en soledad cuando estás solo estás en mala compañía pum 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 esto ha sido todo por este momento que tengan excelente noche día nos escuchamos el siguiente capítulo hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video